Nos descubrió su hijo en pleno acto y terminó uniéndose. Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. En esta ocasión les traigo un relato de un chico que anda buscando una aventura con alguien mayor de edad. Y se encuentra con este señor que tiene un hijo que al final se envuelve con los dos. Y casi que al mismo tiempo tiene acción tanto con el papá y con el hijo. Pero nada, no los quiero seguir spoileando más. Espero que se queden hasta el final de este video porque esta historia está buenísima. Así que sin más preámbulo, comencemos. Todo comenzó unas semanas antes. Yo había visto en una página de citas a un hombre de unos 45 años de edad, bisexual, que quería tener acción con muchachos jóvenes. Yo tenía curiosidad por hacerlo con una persona madura, pues tengo 20 años, así que le mandé un mensaje. Después de unos días quedamos en conocernos en una plaza comercial de mi ciudad. Ahí nos encontramos y me pareció una persona bastante interesante. Medía como 1.75 metros de alto, era delgado, ojos verdes y cabello castaño oscuro. Él es versátil pero más pasivo, y yo también soy versátil pero soy más activo. Vestía ese día una camisa sport y pantalones jeans. Era un sábado. Nos agradamos y convenimos tener una mañana de locura entre nosotros dos. Así, solo por diversión, pues ninguno buscaba nada serio. El problema era que no teníamos lugar, o sea, no teníamos a dónde ir a encerrarnos y hacer nuestras cositas. Lo que hicimos fue irnos a encerrar a su vehículo, que estaba en el parqueo, y nos dimos ahí un buen tope. Muchos besos, caricias, y logramos conocer nuestros amiguitos. La verdad, este hombre mayor tenía unas muy buenas proporciones, y me dijo que también le había gustado mis medidas. Lo único que pudimos hacer es ponernos a rezar, y lo hicimos un ratito cada uno. Cuando terminamos ya los dos, nos limpiamos con una servilleta que andaba él en su vehículo. Alejandro, como se llama este hombre mayor, me dijo que su esposa iba a visitar a su hermana a un lugar lejos de la ciudad por unos cuantos días, que salía el domingo por la mañana y volvía hasta el jueves. Así que decidimos vernos el lunes en su casa. Él me dio su dirección y nos despedimos por el momento. Por fin llegó el lunes. Ese día hice en mi casa como que se iba a ir a la universidad. Me puse unos pantalones bien ajustados, una camiseta negra, y un bikini blanco por dentro que me quedaba bastante ajustado. Yo soy talla mediana, pero compro prendas talla chica para que me quede bien ajustado, y se me marque bastante ustedes ya saben qué. Y bueno, me vestí, me preparé, y me dirigí a su casa. Cuando llegué, toqué el timbre, y él me abrió. Tenía puesto un traje gris, con una camisa blanca y corbata de colores oscuros. Me dijo que tenía que aparentar que iba a ir a la oficina, pues su hijo de 19 años de edad había ido a la universidad, y que ya tenía rato de haberse ido para la U. Empezamos a calentar motores para iniciar nuestra jornada de diversión. Yo le tentaba sus atributos, le quité su saco, le aflojé la corbata, y nos dirigimos hacia su cuarto, para poder relajarnos y encerrarnos ahí juntos. Primero le fui desabotonando la camisa mientras él me quitaba la playera. Me percaté de que este señor era bastante velludo, y para serle sincero, esto me encanta. Después me dijo que él quería comenzar, y lo que se le antojaba era hacer lo mismo que habíamos hecho en el carro la última vez. Así que lo dejé que se pusiera a rezar y hacerse lo que él quería ahí, que se divirtiera, ¿verdad? Al cabo de un rato, me pidió que me pusiera un globito, para que yo pudiera proceder a entrar por otro lugar, y así fue. Me dio la oportunidad de explorar con mi amiguito lugares inimaginables. Les tengo que confesar que esta primera experiencia con un maduro se sentía bastante bien, y lo estaba disfrutando muchísimo. Estábamos en eso, bien emocionados los dos, ahí bien cariñosos, cuando se escuchó que se abrió la puerta. ¡Chin! ¿Quién podrá ser? Me dice. Nos separamos, agarré mis pantalones y me los empecé a poner. Aún tenía el globito puesto, y me ponía los pantalones dejando el calzón ahí en el suelo. Alejandro solo se puso sus interiores, y se asomó por la puerta, que ni siquiera habíamos cerrado con llave. Solo estaba medio abierta y medio cerrada. En eso, escuchamos que dos hombres subieron las escaleras. Alejandro vio que se trataba de su hijo, el de 20 años, que se llama por cierto Nicolás. No conocía al otro sujeto, no sabía qué hacer, si salir o quedarse ahí. En eso, que Alejandro y yo vemos que se dan un gran beso en la boca los dos ahí afuera. Nicolás es alto, mide aproximadamente 1.8 metros, delgado como su papá, cara así bien lisa como de adolescente. Y su acompañante tenía como 1.7 metros de altura, medio gordito así fornido, pero con unos ojos negros e intensos que te derrites al verlos. Se estaban sobando mutuamente. Estos chicos habían venido a lo mismo que nosotros. En eso, se metieron al cuarto de Nicolás, que estaba como al final del pasillo hacia el fondo, a la derecha. Alejandro no lo podía creer. Su hijo le había dicho que iba a la escuela y en cambio se iba a tener acción con sus amantes o amigos. Me sonó familiar por un instante. No supe qué hacer. De repente, se levantó de la cama y fue al cuarto de su hijo Nicolás, que estaba cerrado, pero sin llave. Como solo llevaba puestos sus calzones, no hizo ruido. Yo apenas salí del cuarto de Alejandro. En eso que mi amante abre la puerta de un jalón y vemos como el amigo de su hijo le estaba haciendo cositas ahí acostado en su cama, con la ropa medio puesta, hacía medias rodillas. Los dos chavos saltaron del susto. Cuando Alejandro le empezó a gritar, se alteró bastante. Yo no sé por qué, porque él también estaba en lo mismo. Que cómo hacía esas porquerías en su casa. Que cómo era, podía ser tan irrespetuoso. Y ambos chicos estaban bastante asustados. En eso que Nicolás le pregunta que qué hace ahí y en ropa interior. Él no supo qué responder. Y en eso, ambos me vuelven a ver a mí. Y lo peor es que me ven así sin playera, con los dos pantalones medio puestos y mis interiores así, en la mano. Bastante expuesto y obvio de que yo estaba ahí con su papá, con Alejandro. Al ver eso, Nicolás le dice a su papá, con que tú también estabas en las mismas, eh, papá. En eso, el amigo de Nicolás se comienza a reír. Y dice que es lo más gracioso del mundo que un padre y su hijo sean así y se pongan a tener acción al mismo tiempo en su casa. En eso, Alejandro dijo algo que nos sorprendió a todos. Y realmente esto jamás, nunca pensé que iba a decirlo o que lo iba a mencionar, ¿verdad? Y dice él, ¿por qué no lo hacemos todos juntos y que esto quede entre nosotros cuatro? Lo decía mientras se me acercaba a mí y se me comenzaba a insinuar así de nuevo, ¿verdad? Nicolás le dijo, me parece algo extraño, papá, pero si tú lo permites, me parece perfecto. Obviamente, si tú estás de acuerdo. Alejandro dijo que estaba bien. Nicolás me dijo, vente para acá, ¿cómo te llamas? Y yo le dije, mucho gusto, yo me llamo Alexis. Él dijo, yo me llamo Nicolás y aquí mi acompañante se llama Fer. En eso, Fer nos pregunta, ¿y qué estábamos haciendo o en qué estábamos? Y antes de responderle, nos dijo que volviéramos a empezar todos juntos, que volviéramos desde cero. Fer sugirió que todos nos quedáramos así como Dios nos trajo al mundo. Y todos, pues, le obedecimos. Alejandro se notaba un poquito confundido. Yo no sé si al final este señor ya se había arrepentido de habernos propuesto eso, pero nosotros ya estábamos emocionados de nuevo y queríamos darle rienda suelta a nuestra creatividad. Yo me volví a quitar lo que traía puesto, que era lo único que llevaba. Me quité por fin el globito, que estaba todo mal puesto, cuando salimos a la carrera del cuarto de Alejandro. Y después, como para romper el hielo, porque yo vi que todo estaba así como un poquito tenso, dije, ¿y entonces cómo va a ser la cosa aquí? ¿Quién comienza la fiesta? Dije así con un tono algo alegre y entusiasta, ¿verdad? Acérquense, no sean tímidos. Y poco a poco fueron agarrando confianza y acercándose. Vi que Fer se le acercó a Alejandro, al papá de Nicolás, y él comenzó el show. Entonces yo me animé y me le acerqué a Nicolás, el otro muchacho como de 20 años igual que yo. Y así fue como comenzó todo. Realmente, solo nos intercambiábamos pareja entre hijo y padre. Ellos dos vi que nunca conectaron, pero para serles sinceros, lo que me ponía más emocionado y me encendía más, era pensar que estaba disfrutando tanto con el padre como con el hijo. Esta experiencia era única en mi vida y yo creo que nunca lo voy a olvidar. Estuvimos en eso no sé cuánto tiempo hasta que yo terminé y fue algo demasiado fuerte lo que sentí. Lo hice mientras estaba haciendo cosas con Nico. El siguiente en terminar fue Fer, que estaba con Alejandro, con el señor mayor. Después terminó Ale y que dejó un gran desastre, así todo manchado el piso, perdón, la alfombra. Y después terminó Nico. Estuvimos allá acostados tratando de relajarnos, abrazados, pero después Alejandro se zafó, tomó unos calzones, los míos por cierto, se los puso con esfuerzo y le dijo a Nico, ponte algo y ven a mi cuarto porque debemos hablar. Nico solo se puso su ropa y salió. Fer y yo nos quedamos solos. Nos sentíamos un poquito fatigados y quizás un poquito preocupados porque no sabíamos qué le iba a decir Ale a su hijo. A rato regresaron Alejandro y Nico y nos dijeron que habían hablado sobre todo esto y que todo estaba arreglado. No iban a decirle nada a su mamá y su esposa y se veían un poquito más contentos, así un poquito más relajados. En eso veo el reloj del cuarto y ya era tardísimo. Les dije que me tenía que ir porque mi mamá me estaba esperando. Alejandro dijo que si nos podíamos reunir mañana para volver a hacer esto, imagínense, este señor se quedó con más ganas. Pero que si querían lo podíamos hacer el miércoles. Aceptaron todos en vernos el miércoles a la misma hora. Todos bajamos al primer piso y nos despedimos. Me volví con más ganas a mi casa como si no hubiera hecho nada. Creo que bien en esa tarde le dediqué unos 5 o 4 autodeliciosos al gran encuentro que había tenido este día. Que realmente fue increíble. El miércoles llegó y cuando llegué a la casa ya estaban todos ahí reunidos. Y volvimos a tener una mañana alegre donde todos hicimos de todo con todos. Pero lo raro es que Alejandro y Nicolás nunca hicieron nada entre ellos. Tal vez en eso quedaron. No sé qué acuerdos pudieron haber tenido entre ellos. Pero aún así todo lo que hicimos estuvo bastante bien. Esa fue la última vez que lo hicimos y ya nunca más volvimos a coincidir. Creo que fue mejor así. Pues quedamos en eso. Era solo por diversión nada más. Y jamás volví a tener alguna experiencia similar a esta.